Lamentablemente, el comediante y actor Adrián Uribe se encuentra viviendo un momento sumamente triste. A través de sus cuentas en redes sociales como Instagram y Twitter, dio a conocer que su padre había partido de este mundo. El famoso intérprete del personaje, el Vítor, publicó una fotografía en la cual estaban celebrando él y su padre, sus 77 años de edad. Con esta imagen, el protagonista de Como tú no hay dos, compartió la que sería la última celebración de cumpleaños de su padre, un festejo el cual pudieron celebrar el pasado 9 de agosto. En esta publicación, Adrián Uribe escribió, ¿Quién iba a pensar que ese día estábamos festejando tu último cumpleaños? Hoy ya estás en el cielo, en la presencia de Dios. Buen viaje, pa, te vamos a extrañar mucho. Adrián Uribe la debe de estar pasando muy mal, ya que a través de sus redes sociales ni en medios de comunicación, se dio a conocer las causas de la pérdida de su padre, al igual que tampoco se dio a conocer el lugar. Varios compañeros del medio del espectáculo quisieron escribirle comentarios a Adrián Uribe. Uno de ellos fue el de su entrañable compañera Consuelo Duval, quien le escribió en su cuenta de Instagram, lo siento mucho. Las cantantes Yuri, Patricia Manterola, María León, así como la actriz Jessica Coach y los conductores Jan y Odalis Ramírez, también quisieron expresarle sus condolencias a Uribe, una de las figuras públicas más reconocidas en México, ya que en años recientes lo hemos visto participando como presentador en el programa Ciel Mexicanos Dijeron. La actual pareja de Adrián Uribe, Tuani Martins, también le dejó un pequeño mensaje con unos emojis, dando a conocer que efectivamente ella lo está acompañando en esta situación tan difícil. La pérdida del padre de Adrián Uribe, se da apenas unas semanas después de que este comediante se convirtiera en papá, gracias al nacimiento que tuvo de su hija con Tuani. El pasado octubre este actor y la modelo brasileña se convirtieron en padres de una preciosa niña a la cual llamaron Emily. De hecho, una publicación antes de la que hizo Adrián acerca de la partida de su padre, él había publicado en su cuenta de Instagram un pequeño videoclip en el cual celebraba los dos meses de vida de su pequeña princesa. En esta publicación vimos a Emily recostada mientras balbuceaba ante la mirada de su padre. Adrián Uribe tituló esta publicación Clases de canto con mi hija. A finales de mayo fue cuando este presentador de Televisa dio a conocer que volvería a ser papá, pues actualmente él tiene un hijo llamado Gael, fruto de su relación con Carla Pineda. En ese momento tanto Adrián como Tuani expresaron la enorme felicidad que tenían al enterarse que tenían un bebé en camino. Adrián Uribe por su cuenta escribió, hace dos años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida y ahora los dos estamos esperando una nueva vida. Mi amor Tuani, gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo. Hashtag gracias Dios. Hashtag bebé en camino. Unas semanas antes del nacimiento de su hija, Adrián quiso sorprender a Tuani pidiéndole matrimonio. Él preparó la sorpresa más romántica de todas. El actor de 48 años de edad en un patio puso miles y miles de luces. Un gran letrero iluminado que decía, cásate conmigo. Fue con el cual le hizo la proposición a su novia. La joven reaccionó sumamente emocionada y fue tal la mezcla de sentimientos encontrados en ese momento que hasta derramó un par de lágrimas. En muy poquito tiempo Adrián Uribe ha experimentado muchas situaciones diferentes, llenas de tantas emociones sumamente diferentes. Ahora lamentablemente tuvo que vivir una muy triste. Pero estamos seguros que en compañía de Tuani y de su pequeña hija, la alegría pronto volverá a la vida de Adrián Uribe. Este fue el muro de la fama. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro para que así Adrián Uribe pueda notar que queremos rendirle homenaje a su papá. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.